En el vasto e insondable cosmos, las teorías del fin del universo han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Stephen Hawking, un faro de conocimiento en el oscuro mar de lo desconocido, nos brindó visiones sobre cómo podría concluir esta magnífica sinfonía del espacio-tiempo. Imagina un universo que se contrae como si el tiempo retrocediera. Esta es la teoría del Big Crunch. Hawking contempló un escenario donde la gravedad vence a la expansión y todo lo que conocemos se comprime hasta un punto infinito. O considero un final menos dramático pero igualmente desolador, el Big Freeze. Aquí Hawking nos dio a un universo que se expande eternamente dejando solo frío y oscuridad. Las estrellas se apagan una tras otra como luces al final de una larga noche. ¿Y qué hay del Big Rip? Un final donde la aceleración del universo no solo desgarra las galaxias sino que rompe la mismísima materia. Hawking contempló este acelerado y violento fin. Hawking también exploró los misterios de los agujeros negros. Esos enigmáticos devoradores de luz, su radiación, un susurro en la oscuridad podría ser la clave en nuestro entendimiento del destino final del universo. Mientras contemplamos estas posibilidades recordamos a Hawking no solo como un físico sino como un soñador que nos invitó a mirar a las estrellas y a preguntarnos por nuestro lugar en este inmenso y maravilloso universo. Aunque el final del cosmos puede estar lejos de nuestro alcance, el legado de Hawking nos insta a seguir mirando el cielo con asombro y curiosidad y un eterno sentido de maravilla. Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión, ¿tú cuál crees que de estas cuatro teorías de Stephen Hawking sea la que se cumpla? ¿O acaso el verdadero final del universo es muy diferente a como lo imaginamos y no puede ser pensado por ningún humano? Te leo en los comentarios, recuerda que tu opinión es muy importante para mí.